Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Hoy cerrando esta serie acerca de los derramamientos de sangre de Yeshua. Y estamos en este séptimo derramamiento de sangre del Señor, cuya sangre brotó del costado de Yeshua. Su corazón fue traspasado por una lanza. Nos lo dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 34 y 35, que nos dice así. Pero uno de los soldados romanos le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto, hablando Juan, ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Así que nosotros somos de los que no hemos visto, pero hemos creído. Y dice la palabra que por eso somos bienaventurados, por creer que Yeshua derramó esos siete preciosos momentos en su vida, ahí camino de la crucifixión y allí en la cruz, su sangre viva, su sangre preciosa por cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito? Bueno, pues porque Yeshua derramó esa sangre que brotó de su costado izquierdo, para que nosotros podamos recibir la plenitud de su carácter. Y cuando hablamos de carácter, hablamos de ese conjunto de rasgos, de ese conjunto de cualidades que indican la naturaleza propia y la manera de pensar y de actuar que nos distingue de las demás personas. Así, nosotros como creyentes en Yeshua, mediante nuestra obediencia, recibimos esa impartición de carácter divino para poder dar testimonio, para poder ser testimonios y lumbreras, luminares, en medio de este mundo que está tan lleno de tinieblas. Y bueno, por medio de esta aplicación de la sangre que brotó del costado de Yeshua, nosotros primeramente podemos aplicar la sangre cuando haya heridas profundas en nuestra alma, que no nos estén dejando sentir verdaderamente como hijos o como hijas del Eterno. Y es ahí cuando aplicamos esta sangre del costado traspasado de Yeshua, por medio de la cual nosotros recibimos esa impartición de identidad que necesitamos. Para formar un carácter en nuestras almas lleno del fruto del ruaj, del espíritu de santidad, también hay una aplicación poderosa de esta sangre. Y ahí en Gálatas 5, 22-23, dice que el fruto del ruaj, del espíritu de santidad, es recibir una impartición de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe o fidelidad, en otra versión, de mansedumbre y de templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley humana, no hay ley divina que esté en contra de todo este fruto del ruaj en nuestras vidas. Es decir, que si andamos, por ejemplo, en amor, como él es amor, nunca la Torá podrá venir a condenarnos. Y por eso Pablo decía que ninguna condenación hay para los que permanecen en Yeshua, para los que viven apegados a la presencia y al amor de Yeshua en sus vidas. Así que esas dos aplicaciones las necesitamos para nuestras vidas en esta actualidad. Y también hay tres beneficios de la sangre que brotó del costado de Yeshua. El primer beneficio fue para poder recibir ese espíritu de adopción que clama a Abba Padre, porque esa es la forma bíblica de poder sentir, de poder experimentar ese amor ilimitado del Eterno hacia nosotros en nuestros corazones. Pablo escribía en Galatas 4.6 diciendo, El segundo beneficio es que podemos llegar a tener ese fruto del ruaj, del espíritu en nuestro carácter, en nuestra alma, transformando nuestra alma para que nosotros podamos crecer día a día a la estatura de un varón perfecto, según lo definen las Escrituras. Y una vez más, Pablo hablando en Efesios 5.9, nos dice, pues su ruaj, su espíritu de santidad, nos hace actuar con bondad, con justicia y con verdad. Esa es la obra del ruaj, del espíritu de santidad de nuestras vidas, cuando nosotros clamamos esta sangre preciosa que brotó del costado de Yeshua. Y hay un tercer beneficio, que es poder vivir como un verdadero israelita, andando siempre en plena obediencia a los estatutos y a los mandamientos del Eterno, manifestados en su Santa Torá. En Juan, capítulo 1, versículo 47, dice que cuando Yeshua vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremenda declaración la que hizo Yeshua, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos que Yeshua mismo dijera eso de nuestras propias vidas? Bien, cuando clamamos por esta sangre, somos lavados, rociados, con la sangre que brotó del costado traspasado de Yeshua. Es que nosotros estamos siendo empoderados por su ruaj, para vivir en obediencia, poder obedecer, ser fieles a sus mandamientos que se nos dieron en la Torá del Creador. Y es cuando el engaño y la mentira van a ir desapareciendo, van a ir saliendo por completo de nuestras vidas para vivir en la verdad. Y por eso esa promesa tan preciosa de Yeshua, que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De todo engaño, libres de toda mentira del enemigo. Y seremos cada vez más como Natanael. En la sangre que brotó del costado traspasado de Yeshua, él lo estaba entregando todo por la novia, por Israel. Porque Israel es la novia y para que Israel se entregue por completo y sea guardadora de Torá, obediente a los mandamientos del Eterno que esta sangre nos fue dada. Y en esa obediencia es que nosotros tenemos que afirmar nuestras almas, nuestras vidas porque somos escogidos ahí en esa obediencia para poder ser parte de esa novia que era muy pronto va a ir a presentarse ante el Eterno en las bodas del Cordero. Hermano, hermana, Yeshua es la plenitud de todo. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades diarias como creyentes porque quien lo escoge a él recibirá toda su provisión divina. Y para eso nos fueron dados estos siete preciosos derramamientos de sangre camino de la cruz y en la crucifixión por medio de Yeshua. Y cerramos este devocional, esta miniserie, orando por esta sangre que brotó del costado de Yeshua diciendo Señor Yeshua, hoy aplico una gota de la sangre viva que brotó de tu costado para recibir la impartición de tu identidad y tu carácter en mi vida. Declaro que por el poder de tu sangre hoy se reemplaza mi carácter con el fruto de tus ruas de santidad. Gracias Señor porque tu sangre removió el temor en mi vida y me dio tu perfecto amor y cambió mi amargura con gozo y mi afán lo cambió y puso paciencia y mi impiedad cambió por tu benignidad y mi maldad por tu bondad y mi duda e incredulidad por tu preciosa fe. Mi rebeldía fue cambiada en mansedumbre y mi falta de dominio propio por tu templanza. Así que lloro Padre que por la sangre de tu costado sea transformado en un verdadero israelita como Nataniel. Que no haya engaños en mi vida Señor, saca de mí todo engaño, toda mentira. En el nombre de Yeshua yo te alabo Señor en este día. Amén y Amén. Bien familia, que tengáis un día bendecido de Shabbat. Shabbat Shalom. Hasta mañana.